Oh, pinches caracoles, esto ya parece mi colonia En efecto, está muerto ¿Quién fue? No, pues no sé, yo iba llegando y lo vi tirado ¿Y quién estaba cerca de la cafetería? Yo no No, pues no sé, les digo que yo iba llegando Muy curioso, ¿no te parece? No manches, ¿piensas que yo lo maté? Si yo lo reporté ¡Eso diría un impostor! Ey, no sean así, yo lo reporté en buena onda para que pudiera... Díselo al juez Si votan por mí, espero que a sus mamás les dé ca... No manches, no era El negro se me quedó viendo feo Cámara, güey, ni siquiera te estaba viendo ¡Eso diría un impostor! ¡Negro! ¡Un impostor! ¿Negro, qué tienes que decir en tu defensa? Al chile ni lo estaba viendo, carnal Me quedé viendo el mapa y luego... Yo digo que fue el negro Ah, cámara, se me hace que ustedes nomás me están votando por mi color ¿Y saben cómo se le llama eso? Eso es racismo De seguro todos ustedes son unos pin... El café también se ve sospechoso Yo no fui ¿Quién fue? Yo no Yo sé quién fue Yo no Y ya lo descubrí No Y es demasiado obvio ¿Quién? Yo no Es el celeste Tan solo míranlo Está parado ahí con su hojita toda bonita Piensa que su estrategia de causar ternura va a acabar con nuestra necesidad de sobrevivir a esta sangrienta masacre Me da asco de solo verlo ¡Abran los ojos, gente! Este repugnante ser es el causante de todos nuestros problemas Y debemos acabar con su miserable existencia ¡Tenemos que votar al celeste! ¡No! ¡Eso diría un impostor! No manches, es el verde Yo no No manches, no era Yo no fui A ver, solo quedamos tres Entonces hay que usar la lógica para encontrar al culpable Digan sus razones por las que yo debería confiar en ustedes Yo no fui No manches Tú has estado hablando mucho todo este tiempo Eso es sospechoso Pero es para encontrar más rápido al... ¡Eso diría un impostor! Sí Ah, no era Pero si él no era Y solo quedamos dos Eso significa que... Yo no fui ¡Eso diría un impostor! 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 Gracias.